Igual nos pagamos a pibes nosotros Mira, yo golpeaba el resto nada más ¿Grabando? Si, es hermoso esto Bueno, se te cargo Hola hermanito Hola hermanito ¿Quieres que me convido con mi hermano? ¿Quieres que me convido con mi hermano? Pero hola, yo estoy segura que nunca alguien enlace a tu hermano Ah, pero que...